Bueno mis amigos, vamos a analizar esta entrevista, lo que ha ocurrido durante el día de hoy, todo este debate, además hoy sigue, bueno pues la agenda sigue provocando denuncias sobre el tema de la corrupción. Hoy el FEI anuncia una acusación formal contra el exalcalde de Quique Quesquel, Santisabel, don Quique Quesquel, que le están radicando hoy oficialmente, anunciándole que le van a radicar el cargo. Aquí está el profesor Jorge Smith, catedrático de Ciencias Políticas, el licenciado Luis Santini Gautier y el representante Quiquito Meléndez. Saludos a los tres. Saludos, saludos felicitados a los compañeros de Puerto Rico. Para ir rapidito, ¿qué ventaja tiene? Fíjense que lo interesante, esta licenciada que dirige servicios generales es un nombramiento a término. ¿Qué significa esto? Ya tiene un término de 10 años, ¿correcto Quiquito? En el cargo. O sea, le da una libertad muy grande, contrario a otros empleados, a otros directores que no tienen un término fijo. Ni dependen del gobernador. Que en cualquier momento el gobernador la puede remover. En este caso, a ella no la pueden remover a menos que no cometa un delito o cometa una violación. Correcto, un procedimiento particular para ella. ¿Eso tiene sus ventajas por lo que hemos visto hoy, profesor? No cabe duda. Eso es lo que le genera a la persona en esa posición. Es una autonomía de acción que no tiene cuando es un puesto de confianza. Es de confianza en el nombramiento y pasa por un proceso similar, pero luego es a un término fijo. Aunque ella es una persona joven y 10 años se van rápido. De todas formas, tengo que decir que sin adjudicar quién dice, porque aquí hay dos versiones de una verdad, tengo que decir que es muy valiente. Porque atreverse a decir unas cosas tan serias contra personas e instituciones tan poderosas demuestra como mínimo una valentía que se ve muy poco. Vale la pena considerar esta posición y otras a término. Educación, justicia, por dar algunos ejemplos. Definitivamente. Esto lo que evidencia es que ella puede tener libre criterio y libre acción para poder delatar si pasan algunas irregularidades. Pero ha habido casos anteriores de personas que son a término que han llamado, refiriendo compañías para los valores cuentan. Como fue el caso de Zulma Rosario. Y tampoco quedó en nada. Y también hay que aclarar aquí una cosa. Ella está haciendo unas imputaciones contra la mano derecha del legislador. Ella no está diciendo que fue el legislador, pero la imputación es contra la mano derecha del gobernador. Y yo me imagino que la mano derecha no va a actuar por su cuenta haciendo ese referido. Sin embargo, el representante Rodríguez Aguiló responde diciendo que es un ataque político. Mala estrategia. Oye, y eso es sumamente importante. Y también que comience la investigación. Él le envía una carta al presidente en funciones de la Cámara en la tarde de hoy. Le dice, comienza la investigación. Yo no tengo nada que esconder. Al contrario, con eso se me da un debido proceso de ley. ¿Qué opinión le merece eso? Mira, yo quiero decir una cosa, ¿verdad? Aquí hay un refrán muy viejo de muchos que trabajamos en el aspecto criminal que dice que a los testigos hay que darle una bofetada para que hablen y 100 para que después se callen. Cuando la persona está en el problema, por ejemplo, esta persona que es la mano derecha del legislador, si le aprietan los tornillos, como decimos en la calle, ese señor va a hablar porque él va a salvar su pellejo. Así que veremos a ver a quién involucra. Yo dos, tres cosas. Retomando el asunto de los términos, en el caso del Secretario de Justicia, yo presenté legislación ya. Hay una resolución concurrente presentada por mí para que el término del Secretario de Justicia sea de seis años. ¿Para qué? Para sacarlo del vaivén político y darle independencia, confirmado por Cámara y Senado. Esa sería la enmienda, ¿verdad? Para que entonces, desde el momento en que ocupa el cargo, se sienta fuera de que alguien lo pueda, obviamente, remover hasta tanto en cambio que fuera el caso. Pero, representante, mire, me preocupa esta conversación que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque estamos planteando que si no es a término, se tiene que quedar callado. Y eso no puede ser. No, no, no. Eso no puede ser. ¿Pero es la realidad? No, pero es que no puede ser. No lo podemos aceptar como real o como verdadero. Porque yo fui jefe de agencia y cuando vi cosas, había que decirlo. Y tú lo sabes, representante, ¿verdad que sí? Así que yo creo, ojo, no podemos tomar aquí. Bueno, está bien, pero lo que pasa es que tampoco se puede tomar aquí. Y se puede ver como bueno que se diga que una persona que está en el servicio público, ah, si lo nombró el gobernador, esa persona va a estar callada aún cuando vea algo malo. No, no. Yo creo que aquí el gobernador, y fíjate, el gobernador en ese sentido, hoy cuando habló, que dijo, no, no, ella tiene libertad total para referirlo. Yo estoy seguro que, o espero que sea así con todos los jefes de agencia. Porque de lo contrario, estaría entonces fomentando el favor político para callar cosas que no están bien. Entiendo el punto que tú traes y creo que es muy válido. Yo creo que es importante, ¿verdad? Que ojalá todo el mundo pudiera hablar. El problema con eso, y lo que hemos visto, ¿verdad? De los que hemos practicado en algún momento la práctica criminal, particularmente en los casos de corrupción, va en la dirección de que es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos quien está radicando. No tanto, ¿verdad? El Justicia de Puerto Rico y el FEI. ¿Por qué? Porque hay una desconfianza. Y vuelvo a decir, yo no te estoy diciendo que la eficacia sea malo. No, no. Todo lo contrario. El Departamento de Justicia cuenta con personal de primer orden. Sí. Pero hay unas limitaciones y, claro, eso crea cierta desconfianza y la gente no va donde los estatales y va donde los federales. Y se sienten más cómodos por alguna razón. Cuando yo regrese, quiero entrar en este tema de aguas buenas. Que para mí, no sé que ustedes, que tienen muchos más años que yo los tres. Sí. Muchos más años. Sí. Y si ustedes habían visto un caso similar, dos alcaldes corridos del mismo pueblo, diferentes partidos, acusados. Viene un proceso. Además, el alcalde de Santa Isabel enfrenta el rey, al FEI. O sea, señores, esto no termina. ¿Cuándo va a parar esto, no? Voy a hacer una corta pausa y regresamos rápido. Bueno, regresamos aquí a este debate tan interesante que estamos teniendo con nuestro panel de todos los viernes. Y un poco analizando, ¿verdad?, lo que se avecina ahora en aguas buenas, donde hay, bueno, ya hablamos, ¿verdad?, de este récord que tiene tan terrible este pueblo y la oportunidad que tiene la gente el domingo, aguas buenas o Macao. ¿Alguna recomendación de ustedes sobre eso? Y quiero traer rápido el tema de Santa Isabel. Enrique Quezquel no es la primera vez que, ¿verdad?, que enfrenta problemas. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo pienso que ya es hora de que cambiemos esa manera de reemplazar a los alcaldes que salen por este tipo de cosas y que se abra la votación abierta. ¿A todo el mundo? Sí, porque no puede ser que el mismo partido que escogió a un alcalde que sale de esta manera también escoja el reemplazo y el resto del pueblo se queda sin participar para nada en el proceso. Eso no es democrático. Así que no va a afectar nada el proceso, que se abra de nuevo y que acaba el término. Un segundito nada más que, profesor, yo lo entiendo y concurro. Lo que pasa es que quizás el escenario es tan complicado en este momento, que son apenas 30 días, que la gente no sabe por quién va a estar votando. Eso es. Que ya pareciera que Aguas Buenas tiene una maldición si yo fuera supersticiosa. Porque estamos hablando de cuántos alcaldes corruptos. Entonces, no es quizás más apremiante que se extiende el tiempo para que la gente conozca por quién vota. Claro. Y añadiendo lo que Margarita dice, eso quizás es lo triste. Estamos ahora ya en junio. Se recuerdan cuando estábamos hablando aquí mismo nosotros, yo creo que éramos los que estábamos, como en diciembre, que decíamos que este término debía extenderse y se habló de que se iba a ver si se legislaba. Eso mismo. Y pasaron seis meses. Y se ronchaba. Eso mismo. En diciembre nosotros estábamos hablando de esto. Han pasado seis meses. Y no ha pasado nada. En cuanto a esto. Lo planteo, ¿verdad? Y esto, ha dicho el turno, ¿verdad? Y es que en la legislatura casualmente se ha discutido este asunto. Hay varios proyectos radicados para atender eso. Pero se ha complicado precisamente con el planteamiento que trae el profesor. Que yo creo que es válido. Que es fantástico. Hay que discutirlo. Pero la prisa, ¿verdad? Para lo que es apremiante ahora es resolver el asunto del término. Se podría extender algún tiempo adicional. Que era lo que inicialmente se pensaba, ¿verdad? Cuando se aprobó la ley. Pero para después entonces atender si se debe o no, ¿verdad? Abrir o no. Pero hay gente que simplemente no quieren atenderlo. Quieren abrir las dos cosas a la vez. Y eso ha provocado un tranque en la Asamblea Legislativa. Mira, yo creo definitivamente que debe abrirse a todos los partidos. Y segundo, inmediatamente, esto es a la mayor brevedad, debe ampliarse ese término a 60 días. Pero aquí el gran detalle es quiénes son los candidatos que están corriendo en este momento. Porque la ley es la ley en este momento. Hay que buscar, por ejemplo, si en alguna papeleta hay empleados fantasmas que fueron imputados en la Cámara de Representantes. Bueno, no sé. Si hubo alguno de esos que los veriquen... ¿Tú estás diciendo eso porque ya tienes información? Definitivamente. Eso salió público. ¿En cuál municipio? ¿En eso? En Humacao. ¿En Humacao? ¿En Humacao? ¿En Humacao? ¿En Humacao? ¿En Humacao? ¿En Humacao? No, yo no. Yo lo digo. No me digas eso. Yo lo digo claro. ¿Tú estás diciendo que en Humacao hay un empleado fantasma? ¿En la papeleta? De la Cámara de Representantes, según manifestó en aquella investigación, Luis Irán Delgado. Lo que pasa es que aquí la gente se olvida de las cosas. ¿Ves? Y estaba en todo su acogeo. Búcame la papeleta de Humacao un momentito. Búscala otra vez. Ponme la otra. Ponme la otra un momentito que está la de Humacao para ver de quién es que jugaba. De los demás no he hablado. ¿Ah? ¿Qué también? Ok. ¿Cuál es el que tú mencionas? El 5. El 5. ¿Cuál es el 5 aquí? ¿Julio? Heigel. Heigel. Sí. ¿El trabajo en la Cámara? Sí. Bueno, él cobraba en la Cámara. Uy. Yo no recuerdo ese caso, de verdad. Bueno, pues deben acordarse todo el mundo. Deben acordarse todo el mundo porque ahí se le imputaba. Estaba el entonces presidente de la Cámara, Johnny Méndez, que habían empleado fantasmas. Eso lo dijo Luis Irán Delgado y lo dijo públicamente. Así que eso hay que investigarlo. Estamos hablando de la persona que estaba en el caso de Samuel Pagán. Claro, en el caso de Samuel Pagán. Vea, ahora estamos refrescando la memoria. Y el tema que se habla este de que están transfiriendo electores de las piedras Humacao por esto de favorecer a uno de los candidatos. No sé, hay un señalamiento serio. Mucho traqueteo. Hubo planteamientos en Guaynabo, después hubo planteamientos en Cataño y ahora se están haciendo... En Guayama hubo, en Guayama hubo. En Guayama y ahora se están haciendo planteamientos en Humacao. Le pregunto al panel, estos son candidatos que vienen por actos de corrupción que se han dado. El pueblo, nosotros, ¿sabemos cuál es la plataforma de estos candidatos en cuanto al tema de la corrupción? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Fatal. Creo que es un debate donde se discutieron y tuvieron la oportunidad de atender eso. Por eso es que yo creo que el tema debe ser mayor. Bueno, señores. El proceso no está bien. Cójase en el fin de semana libre. Y monitoreemos lo que va a pasar el domingo en Aguabuela y Humacao. Vamos a ver los resultados de la encuesta Claro. Sí, de inmediato. La pregunta fue, ¿está de acuerdo con que se legisle para que los padres puedan escoger cuál apellido debe ir primero? Pues mire cómo la gente votó. Un 76% votó que no, que no se legisle. Sin embargo, un 24% votó que sí. ¿Dónde está usted?